¿Quién eres tú? Mira, mira, mira quién llegó. Está con nosotros Estefanía Villarreal, estamos viendo como Doris en Yo no creo en los hombres. ¿Cómo estás Estefanía? ¿Qué gusto tenerte aquí? Bueno, pues el gusto es mío y saludando a toda la gente por allá y acá andamos. Te estamos viendo en el personaje de Doris, un personaje lleno de matices. Leía yo antes de hacer la entrevista que has comentado en diferentes medios que te pareces mucho en la vida real con Doris. ¿En qué aspectos te pareces a tu personaje? Pues yo creo que en la seguridad hay que, en este medio hay que tener bastante seguridad para moverse en los pasillos y para moverse en todos lados. Entonces creo que Doris y yo nos asemejábamos bastante en cuanto a la seguridad. Entonces, pues ahí nos parecíamos un poquito. Doris cree en el amor, vemos que inicia esta telenovela y hay un enamoramiento con el profesor de tenis que hace este papel Lenny de la Rosa. ¿Cómo te llevas con Lenny de la Rosa? ¿Qué nos puedes contar? ¿Y si va a tener más adelante, si el público va a ver cambios en Doris? Bueno, eso es un hecho. Van a haber muchos cambios, va a haber muchas sorpresas. Y bueno, con Lenny estudié, estudiamos juntos en el CEA, nos aventamos ahí como dos años juntos y teníamos ya una buena relación desde la escuela. Entonces, bueno, ya conocer al personaje con el que vas a interactuar es como un plus, ¿no? Realmente significa algo muy padre porque realmente haces que esta química sobrepase la televisión, ¿no? Entonces se vea y la gente diga, ¡ay, sí se gustan! ¡Ay, no sé qué! Pero bueno, en realidad no, es fraternal, es de amistad nuestra relación y yo le tengo un cariño espectacular a él, la verdad. Una actriz joven como tú, ¿qué puede aprender de una mujer como Macaria, con la cual has compartido escenas, con Hacela Robinson, con todas esas actrices maravillosas, con Rosa María Bianchi, que está en Yo no creo en los hombres? No, bueno, yo era de las que se metía... Me daban camerino con las chavas y no era que les hicieran menos, pero me iba con las señoras a chismear porque, pues bueno, uno como más chica obviamente puede absorber de estas grandes actrices cantidad de cosas, experiencias, te platicaban lo que había sucedido en el año tal, entonces de pronto uno se convierte en una esponja, como si fuera un niño chiquito y estuviera nada más escuchando y absorbiendo todo lo mejor de ellas, entonces realmente se convierte en algo bien nutritivo. Para uno como actor se convierte en algo muy, muy padre. Por último, Estepanía, ¿qué puede esperar el público que nos está viendo en la Unión Americana de tu personaje? ¿Por qué se tienen que enganchar con esta novela? Porque Dorotea está canija, 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 no se lo pueden perder. Vienen muchas sorpresas, cosas que la gente la va a desconcertar y va a decir, bueno, esta Doris, ¿qué trae? Pues no, no trae nada, no más que no creen los hombres, entonces anda buscando realmente el amor y esa va a ser como la historia de Dorotea de toda la novela. Estepanía Villarreal, muchas gracias por estar en Despierta América, te agradecemos mucho. Síganla viendo en su personaje de Doris, en Yo no creo en los hombres. Regresamos cámaras y micrófonos, muchachos, contigo Alan y contigo Alejandro allá en Despierta América. Gracias, esa Dorotea, esa Dorotea que no creen los hombres. Mándale un abrazo enorme, ¿no? Un beso muy grande. Oye, recordada, por supuesto, como Selena Ferrer en RBD, era la mejor amiga de Mia Colucci de Anaí en Rebelde y ahora volverla a ver acá como Doris en Yo no creo en los hombres. Feliz de volverte a ver, corazón, me encanta como actriz.